Vamos a recomendar unos libros, ¿cómo se llama este libro?, se llama El hombre que amaba demasiado a los perros, ah, miren, aquí está, El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura. Bueno, este es un libro que lo recomiendo, extraordinario, de Paduro, es un escritor cubano, es una novela, es una historia novelada del asilo a Trotsky, es espléndido como escritor y es una de las novelas más importantes que se disfruta, son como ochocientas o mil hojas, pero es un gran libro, es como un Quijote de nuestro tiempo. Si los conservadores cedieran el tiempo de leer, estarían pensando de otra manera o cuando menos no tan desquiciados. Esto otro de Viva Voz es de don Gilberto Bosque, sí, que salvó la vida de… de judíos, de españoles, de todas las nacionalidades, también lo recomendamos. Ahora le acabo de decir a Jesús que lo que pusiera esto, son muy buenos para buscarlo en poco tiempo. Y mire la otra, la historia que viví de Gonzalo Martínez Corbalá, que era embajador de México en Chile cuando el golpe de Pinochet. Entonces, el buen fin es para poder comprar varias cosas, o sea, todo lo que se pueda adquirir, comprar. Pero bueno, yo recomiendo eso, libros. Tenemos nosotros que cuidar a los que vienen en calidad de refugio, de asilo a nuestro país, como también porque los conservadores son de veras que cosita. A ver, ¿y quién cuida a los mexicanos? Pues nosotros también tenemos la obligación de cuidar a todos, a todos los seres humanos y cuidarlos con esmero. A eso nos dedicamos desde muy temprano, a que haya paz, a que haya tranquilidad en el país. Les puedo decir que ayer lamentablemente perdieron la vida 60 mexicanos, hubieron 60 homicidios, de acuerdo a mi informe diario, pero que casi en la mitad de los estados no hubo un solo homicidio, estos 60 se concentraron en 16, 18 estados. Todos los días estamos en esto, cuidando, garantizando la paz, la tranquilidad y al mismo tiempo también protegiendo a los perseguidos políticos que vienen de otros países. Saben que Hidalgo iba al norte a protegerse, ya lo detienen en Coahuila y lo llevan a Chihuahua y allá lo fusilan, pero iba al norte a la frontera, ¿a dónde fue Juárez cuando nos invaden?, al norte, a Ciudad Juárez, lo que era entonces Paso del Norte. ¿A dónde fue Madero después de que sale de la cárcel de San Luis Potosí, a San Antonio, Texas? ¿De dónde lanza el plan de San Luis para convocar al pueblo a tomar las armas? ¿Desde allá? ¿En dónde estuvieron los hermanos Flores Magón? Desde los Estados Unidos. Estamos hablando del norte. Bueno, los que son perseguidos políticos merecen protección y esa es una tradición de México. Y lo ha hecho con perseguidos por ideales de izquierda y también por quienes han sido repudiados en sus pueblos por aplicar políticas autoritarias o de derecha. Les hablaba yo ayer del caso de Zelaya, que Porfirio Díaz lo protege, era presidente de Nicaragua y tiene conflictos con el gobierno de Estados Unidos. Y manda a Porfirio a buscarlo, manda una embarcación y llega la embarcación a Salina Cruz. Y les decía cómo el imparcial que era el periódico oficioso del régimen porfirista, destaca en ocho columnas la llegada de Zelaya. Y Echad Irán y otros personajes. Entonces, es un derecho. Todo esto se tiene que ir entendiendo poco a poco. Además, nosotros somos respetuosos de nuestra Constitución y aplicamos los principios constitucionales. El artículo 89, solución pacífica a las controversias, no intervención, autodeterminación de los pueblos y el derecho de asilo. Y siempre va a ser así y somos libres y somos soberanos. Y le reconozco al gobierno de Estados Unidos, en particular al presidente Trump, que no haya opinado sobre nuestra decisión libre, soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar, tenemos que guiarnos por lo que establece nuestra Constitución. Somos respetuosos de la soberanía de otros pueblos, de otras naciones, porque queremos que respeten nuestra soberanía. Y en este caso lo subrayo, ninguna nota diplomática, ninguna llamada o ninguna expresión de inconformidad. Hay respeto a México y a su gobierno, porque nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y respetamos a su presidente. Hay respeto mutuo. ¿Quisieran algunos que nos peleáramos? No. ¿Ahora hay un proceso interno en Estados Unidos? No. Opinamos.